VinFast es una empresa automotriz con sede en Vietnam. Fue fundada en 2017 como una subsidiaria de Vindrup, uno de los conglomerados más grandes de Vietnam. VinFast tiene como objetivo principal producir automóviles y motocicletas eléctricos y se ha convertido en el primer fabricante de automóviles de Vietnam. En sus primeros años, VinFast se enfocó en establecer su infraestructura y desarrollar su gama de productos. Para lograrlo, la compañía ha colaborado con varios socios internacionales, incluidos reconocidos fabricantes de automóviles como BMW y Geno Motors. Estas asociaciones han proporcionado tecnología y conocimientos para acelerar el desarrollo de los vehículos de VinFast. En 2019, VinFast presentó sus primeros modelos de automóviles en el Salón del automóvil de París. Estos incluyen el sedán de lujo VinFast Lux A 2.0 y el SUV VinFast Lux SA 2.0. Ambos modelos recibieron una buena recepción por parte del público y la industria automotriz. En la actualidad está comercializando el VinFast VF8 y se espera para este año comience la producción del VF9. VinFast también ha incursionado en el mercado de las motocicletas eléctricas con el lanzamiento de varios modelos, incluida un scooter eléctrica y una motocicleta deportiva eléctrica. La empresa ha construido una moderna planta de fabricación en la ciudad de Hai Phong, Vietnam, para producir sus vehículos en masa. Además de su mercado nacional, VinFast tiene planes de expansión a nivel internacional y ha exportado sus vehículos a varios países, incluidos Alemania, Francia y los Países Bajos. En resumen, VinFast es un fabricante de automóviles vietnamita relativamente nuevo que se ha centrado en la producción de vehículos eléctricos. Con asociaciones estratégicas y una infraestructura en desarrollo, la empresa ha mostrado un crecimiento significativo y aspira a ser un jugador importante en la industria automotriz global.